Festejar con alegría todos los trabajadores granmenses el júbilo y el advenimiento de este primero de mayo con mejores resultados, con mayores metas, con el deseo de seguir trabajando para hacer por gran mal lo mejor porque es la única forma de salir adelante. Otro de los compromisos que tenemos nosotros y de las alegrías que celebramos este primero de mayo es llegar a este momento con el deber de seguir trabajando en la producción de alimentos, en la construcción de las nuevas obras que hoy tenemos en los hospitales que se han mejorado las condiciones tanto para los pacientes como para los trabajadores.